¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ponen estos bichos, eh? Venga, la espada que se entretenga ahí, ando leña Se está subiendo niveles A ver, ese que ha soltado Invocación de fantasmas de 8 bichos Es la leche, tío, esto es la polla A ver, vamos a ponerse el cinturón negro Ahora mismo me interesa tener un poquito menos de suerte Que estos bichos quitan una barbaridad Joder, le he dado cuatro palazos, eh Con crítico y con todo Cuidado, eh Es mejor con el chorro de agua Pues ya está, no me lo quiso Sí, mucho mejor A ver Anda, ¿y eso qué es, tío? Zombie de 8 bichos Claro, es que aquí los enemigos al ser Qué puntazo, tío Al ser, eh Bueno, pues basado como en el castellano de la NES Como os he comentado Son enemigos de 8 bichos Todos Oye, por dar un montón de experiencia, eh Esto es un sitio cojónudo para parnear, eh A subir nivel Mira, es mejor así A ver A ver A ver Si me agancho Mira, 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 mira Que bueno A ver Si subo un escalón Espera Está subiendo el familiar de niveles A ver, ahí Madre mía No dejar de salir, ¿no? Parece Invocación de zombie de 8 bichos Vale, vamos a repartir más nada aquí Y subimos nivel y ganamos experiencia ¿Qué os parece, eh? Madre mía Vaya sitio para farmear zombies aquí Mira, mira como sube de nivel el familiar, eh Vale, vamos a ver Necesito que dejáis de salir Para que ir A ver Cuidado, cuidado, cuidado Que se me complica, eh Toma Aquí es mejor hacer así No Ahí Eso es Venga, venga, venga Que reparta la espada, ahí A ver Vale Uf, hoy tío eso de vida, eh Vamos a Inventario A ver Que tengo por aquí Cosita para comer Mira, macarrones con queso Eso es Uno con el de té enrollado El manjo este Uf, no me da casi nada Es que hay todo frito Vale, así va A ver, una puerta A ver dónde va esto No me digas que es un jefe esto Hombre, bicharraco A ver qué voy a hacer Cuidado Joder Vale Sabemos cómo esquivarlo Cuidado con eso 122 de vida A ver ¿Qué voy a hacer este? Quiere saltar sobre mí, ¿no? Joder Corre el foguecito A ver A ver ¿Qué voy a hacer? Joder, qué temple hay que tener aquí La virgen Mierda Mierda Me dio Vamos a echarnos Mandanga A ver Una pizza Venga Perfecto Pecaíto frito Ole Menos mal que he comprado, ¿eh? Venga A ver Eso es No, ahí no me hace nada Bien Bien, esquivado Uf Me ha dado de milagro, ¿eh? Eso es Venga, la espada que reparte a Mandanga, ¿eh? Aunque quizá aquí tenía que haber sacado al caballero Joder, 111 Macho, quita un montón, ¿eh? Ampada no quita nada, tío Aquí es mejor que saque al caballero, tío Le tengo mucho más subida a nivel, tío A ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hago? Me interesa Eligen para atrás Le está a extrafuego Eso es Luego El torrente de agua está bastante bien La seguida sombría tabla por sacar Y el familiar vamos a sacar al caballero Venga, a ver Ataca ahí Bueno Tampoco es que sea la panacea Pero Anda, mira Con el torrente de agua Le he... No, ha sido el caballero El que me ha bloqueado el ataque suyo Bueno Bueno saberlo Toma Eso le ha gustado A nuestros amigos No Me he cagado ahí Uff A ver Ataca, 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 ataca Ataca A ver Bien, bien, bien El caballero me... Bien Cuidado Cuidado Que me la lía Vale Eh... El caballo de arroz Eso es Casi estamos llenos Me quedo sin Eter ¿Qué locura es esta, tío? Qué cabrón, eh Cómo me la he liado A ver ¿Qué me va a hacer ahora? Uh, la virgen Mierda Ahí no tiene que haber saltado Cuidado Cuidado Uff Me la lía el bicharraco este Ojo el bicharraco Con lo tonto que parece La virgen Vale, bien, genial Tengo que echarme Eter Tío Me quedo sin Eter Todo el rato, tío Inventario Taca, taca, taca Ahora Vete a hacer puñetas El bicharraco En ocho bich Uff Tela, eh Este es el más complicado De todos, sin duda A ver Cofrecito guapo Pesadilla de ocho bich ¿Qué es eso, tío? A ver Inventario O sea, era un libro, ¿no? Tengo la llave de celeste También, eh Pesadilla de ocho bich A ver Vamos a buscarlo A ver Lo que he cogido Tiene que estar por aquí Pesadilla de ocho bich Libro dentro del que encerraron A un caudillo demoníaco De antaño ¿Y para qué vale esto? Ah, que te dan el libro Como que debe ser un jefe oculto O algo Vale, vale, vale Digo yo que se da eso Qué curioso, tío La cosa Bueno Nuestro caballero La verdad es que funciona La madre bien Pero vamos a Esto lo vamos a quitar Porque ahora no lo necesito Resistencia al fuego Palabras sabias Esto está muy bien Y vamos a invocar A la espada Eh, sanguinante Queremos subirla A la vida Vale, aquí Dijimos que no había nada Ah, bueno Espérate un momento Fragmentos No, tengo que ¿Qué tenía que hacer? El ojo El ojo Que nos dice Si hay secretitos Vale Aquí Esto es el sitio Donde yo decía Este cofrecito Tiene que tener Algo muy bueno Muy bueno Equipo legendario Por aquí tiene que estar El equipo legendario Equipo legendario Fórmula para crear Equipo legendario Vale Vale, bueno Aquí nada más No voy a ir a ver A Gebel De momento Bueno Vamos a recuperar Vía Si nos importa Sí, vamos a guardar Aquí estamos Tengo La llave de celeste ¿Vale? Y torno todavía Mucho por explorar ¿Eh? Llave celeste Vale Vale Esa llave del millonario También lo he conseguido Hay que explorar más Vale Pueblo férrico Vale Pues Vámonos Porque aquí no hacemos nada Le coge el gusto El torrente de agua Le coge el gustillo A ver Tenemos que ir Vamos a ver ¿Dónde? Vale Aquí para bajar Y llegar hasta esa puerta Que hay allí Venga Vamos a coger este transporte Vale Revisemos el equipo Vestido de Valkiria Centro negro Anillo crítico Vale Vamos así A ver Bueno Ahora mismo Estos enemigos Ya no son Ni de va para nosotros Me viene bien Para que la espada Vaya subiendo Un poquito de nivel Hay que dejarse caer Por aquí A ver si hay algún secretito Ahora lo destapamos Ahora Pelos golfos A ver Aquí no hay nada Vale Por aquí Vale Eso está Ahí tenemos un punto guardado ¿Dónde estoy? Vale Todo recto Ahí me he dejado Un cofre En la habitación anterior Vamos a ver ¿Qué cofre es? Más general Porque no voy a volver Por aquí No Esta no Arriba A ver Nunca me acuerdo Usar El poder del doble Que lo tengo Increíble ¿Me ha visto El cofre? El cofre estaba Por aquí Ahí arriba Vale Que no sé si lo he cogido anteriormente Yo creo que sí Pero bueno No cuesta nada A ver Deja de tontear tú Que ya no tiene nivel Para tocarme las narices ¿Cincuenta? Vale Pues ya lo había visto Este cofre Perdió el tiempo aquí De una forma muy tonta Venga Vámonos Anda Sé que aquí Todo esto lo tengo ya Más que trillado Vale Ahí está la fuente Esto ya lo hicimos ¿Aquí había algo? No lo recuerdo ¿Vale? No Vale Bueno Pues todo este pasillo Recto Ojo va Claro Es que le das más tan lenta Tío Y los enemigos tan rápidos Vale Pequeño Sabe para qué es eso Vale Hemos llegado al punto crítico ¿No? Sí Donde está el colega este Es muy grande Y tal Y no vale para nada La espada está loca La espada está loca Tío La espada estoy ¿Qué te metas, hombre? Hay aquí uno Que no lo había visto Mirando las paredes Por si hay algo Qué cojecito más majo Hay aquí Los cofrecitos rojos Estos me gustan Suelen tener cosas buenas Mil Mira Y aquí hay un secreto ¿Me lo ha revelado? Poder mágico Genial Bueno, poder mágico no Siempre digo poder mágico Es punto de magia No hay nada A ver A ver A ver Lo he puesto Aquí no hay nada A ver A ver Buena, buena, buena Me la has hecho bien Mira Otra espada Que me suba Que me suba Que me suba el poder De la familia de la espada Bien, bien, bien Bien, bien De cositas Que había aquí Plato de carne Vale Bueno, pues venga Más cositas Que vamos explorando Muy bien Vale Estamos aquí Ahora que nos vendría bien Subir por aquí O bueno Aquí veo un montón de cofres Vamos a hacer una cosa Porque si subo Tengo que dar una vuelta Mucho más grande Vamos a aprovechar Y vamos A utilizar Desde el inventario La traspiedra Y vamos a ver Que es el equipo legendario Ese que hemos conseguido A ver Bueno, hemos conseguido La receta Ojo La receta Vale Por aquí Yo creo que estoy A tope de vida ¿No? Vamos a ver A ver Equipo legendario Vale La espada de Uber Climor Uff Espadón impregnado Con el poder del hielo Hombre Que me la hago Durán hal Espadón de un campeón Que puede cortar Cualquier cosa En el universo Ataque 122 Vamos a hacerlo Hombre Esto hay que hacerlo Tío Esto hay que hacerlo Durán dal Durán dal No Durán hal Que había dicho yo Venga A ver si encuentro Otra espadita de saldas Es que 122 Ahora mismo No tengo nada Que igual es Bueno Este está muy bien Ah Vizcaína también Bueno Fijaos Todas las balas Que no le estoy haciendo Ni puñetero caso Vale Seguro que alguna armadura Guapa Se ha desbloqueado El vestido Ese ¿Cuál era el vestido Que me pedía esa mujer? El elegante Me falta 3 arapos Que no los tengo Vale Anillo de fuego Me voy a pillar Sí Ahora voy a gastar otro El de hielo también Claro Va a tener uno de cada Eso es Bueno Pues venga Lo demás A ver que puedo hacer Mira No Poción elevada Vale No sé si hay algo más Que después de la espada Que acabo de desbloquear Yo ya no sé Si me interesa Bueno Vamos a preparar Cositas Comidita ¿Vale? Mira El gratino de pollo Que no lo he hecho nunca Gratino de pollo Cerdo en parado Tampoco lo he hecho nunca Para adentro El manju Si lo había hecho Es que el manju No me interesa hacerlo Me faltan ingredientes Tengo que comprar Alita Me voy a comprar Alita aquí En donde esta mujer A ver Espérate Que tengo equipado Vamos a ver El espadón Ese Que me tiene que dar Hasta miedo ¿Cómo se llama el espadón? Sanguinante Anda Es una espada Duranda 122 De ataque Por Dios La Virgen A ver Para esta mujer No tengo Eso no lo tengo ¿No? No A ver Necesito comprar Eter Proción elevada A ver No Eter elevado Eter Eso 5 De lo demás Tengo Medicina Férica Un cadillo De arroz A ver A ver si por aquí Hay algo interesante Durandal 24300 Vamos a vender un fragmento por ahí Compañía de rata Esto es que es una mierda Buena El hacha de arzadiza No me merece Un ataque de guerra Buena 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 Puedo mejorar Los fragmentos Vamos a mejorar El fragmento del familiar espada A ver si le consigo hacer Que sea una mala bestia Familiar espada Que ha hecho espadón Tengo macho Mejora el fragmento Del familiar Que es el verde Vale Necesito fragmento de espada No lo tengo No lo tengo Para mejorarlo A ver si puedo mejorar El 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 torrente de agua Me falta sangre acuática Vale Las sombras sagradas Si me deja mejor Tiene que ser una mala bestia Las sombras sagradas Esta Vale Vale Bueno pues Aquí hemos comprado Tenemos cosas por explorar Tenemos la llave celeste ¿Acordáis? La llave celeste Y todavía me quedan Joder Ciento y pico Cada golpe Chaval Me están dando esta miedo A ver si me viene algún jefe tocho Que le voy a poner las pilas De una manera Va a flipar A ver A ver ¿Qué me falta? Vamos a ver Bueno realmente hasta aquí Puedo andar Directamente yo A ver A ver A ver A esa zona de ahí Nada ¿Dónde está la llave celeste? Me parece que es aquí Y la llave celeste es ahí Pues bueno Vamos a ir a por el tal celeste Ese A ver A ver Un tal celeste ¿No? ¿Será algún jefe secreto de esto? Porque las llaves estas Creo que era celeste No estoy seguro A ver ¿Era celeste? No, esta no es ¿Era celeste no es? ¿Cuál será? ¿Cuál era la de la biblioteca? En la biblioteca había una también ¿Qué será? A lo mejor esta Tengo mis dudas ya Bueno Ya que estoy aquí Lo compruebo No me cuesta nada Vamos a montarnos En este Vale Vale Por cierto Aquí Esto lo tengo todo revisado ¿No? Aquí no nada Vale Esta era la del carcelero Creo Corcel guerrero Eso Digo yo carcelero Corcel guerrero Bueno Pues no tengo esa llave La de celeste Debe ser otra Por cierto Aquí había un objeto Si no lo veo mal Por ahí no Por aquí no hay nada Cofre que ya está abierto A ver ahí Vale Voy a ver Por si hubiera algún secreto Que lo mismo Hay algún secreto Aquí en el techo este Nada ¿no? Vale La de la biblioteca va a ser ¿Cuál es la de la biblioteca? Esta Me parece que es ese punto Lo voy a marcar ahí La forma más rápida De llegar ahí Pues yo creo que es Transportándome Sí Transportándome O hasta ahí Sí hasta ahí Y voy bajando todo esto Si correcto Vale Pues eso lo voy a hacer No Espera Vamos a volver Por nuestros pasos Así no tengo que hacer uso Del Mi colega Deja de caer Aquí abajo Pues el sitio más rápido Es que por aquí Tendría que subir 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 Y es una zona De mucho pincho Venga aquí Total Llevo la armadura De los pinchos No tengo ni De qué preocuparme A ver Por aquí A ver Eso es Nada Ahí tengo que usar el reflector No hay otra Fragmento Torrente No hay otra Vale Equipo El vestido aquí Lo vamos a conviar Aquí por la pechera De gira Y el fragmento Del rayo reflector Realmente Lo necesito Eso es Guardia Guardia A ver La roquera Esta Toma No tengo La roquera A ver A ver Tienen secretos Que no me hacéis nada Ya los pinchos Ya no me hacéis nada A ver Que golpe Ahora por siniestro Pues mira Que eso necesitaba Necesitaba tres A ver si puedo farmearlos Para hacerme algo No sé qué era Bueno Ya los iré cogiendo No me corre piso tampoco Vale A ver Ahora tengo esto Que me va a descubrir Si hay algún segundito Por aquí En alguna pared Vale Tengo que seguir subiendo Mira Este cofre Por ejemplo Me habría cogido Anteriormente Pero Tienes cositas Como quita esta espada Chaval Mala bestia Vale A ver A ver Pues subí por ahí Y ya estoy A ver si hay secretos Por aquí Alguna pared Que se rompe algo Nada ¿Voy bien? Si Estoy sacada Toma Un poquito de agua Para que te refresques En el concierto A ver Si por aquí Tiene algún secreto Nada No De la gasilla Puñetera Esa A ver A ver A ver El dragoncito Empacar No es del rival Machote No es del rival A ver Aquí hay mucho tiempo A ver A ver A ver Son unos golpes Pero brutales Pero brutales Genial Vale La llave Está abriendo la puerta Bueno pues Vamos a hacer un guardia Entonces Está abriendo la puerta Voy a hacer un guardia Porque el tal celeste Ese a lo mejor Es una mala bestia Aquí El tal celeste A lo mejor Es una mala bestia A ver Tengo que conseguir La llave Si te habla A ver Sale del millonario Una caja Una caja de música Había una puerta Que era la puerta Del millonario Anda Mira Aparece un fantasma Ahí también En la otra silla ¿Os habéis fijado? Mira 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 Que curioso Tío Si pero No pasa nada Para que vale esto A ver Me siento aquí A lo mejor Hay que poner todas Que suenen al mismo tiempo Que suenen Algo así Todas Todas Más abiertas A ver Me siento ahora Con todo Con toda la orquesta Sonando Esto va a estar relacionado Con la puerta Del millonario Seguro Se me sienta ahí Esto nos mata Mira No lo sé ¿Qué ocurre eso, tío? Vale Bueno Pues Miremos A ver La puerta Del millonario Si no recuerdo mal Era 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 Esta de aquí O menos Vamos para allá Estamos cerca Por cierto Voy a quitar El símbolo ese Queremos Marcillas Marcillas Para que haya algún secretillo O algo No Parece que no Vale No nos perdamos Simplemente hay que avanzar Llegaremos Que sacazo Que sacazo Lo metió Joder La napadita Toma Vale Vale Genial Ya tuvo que hacer la tontería Aquí Aquí Mi tridato ¿Cómo te cazas un espadazo? Con esto Esto comparaba Marcillas Ahí hay que hacer algo con lo de celeste Con eso hay que hacer algo, tío Eso celeste no pilla muy bien Que es lo que había que hacer No Lo he pillado muy bien Bueno Pues tenemos aquí dos cofrecitos Pues vamos a hacer Dos cofrecitos Están en la sala de abajo Con lo cual Para abajo Vaya Cates Que pega, eh Señor Que no duran nada No duran nada Los enemigos Ahora Eso es A ver Aquí hay uno de ellos Muy bien Muy bien Este cofrecito Que no le había Bloodgang Vamos a ver No creo que sea mejor Que lo que digo Tenemos un látigo Flamígero Más de bestias Bloodgang Espada de la liza Que es un defensor Y campeón legendario Vale No me vale para nada Ahora mismo Me refiero A ver A ver Esta pared Que no hay eso Sufrecitas Por aquí Vale Vale Pues parece que por aquí No hay nada más Como las parto A las alitas estas Vale A ver Nuestro objetivo Pues 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 Ahí tenemos una cosa Para coger Pero eso recuerdo Que estaba cerrado Con lo cual Habrá que investigar Esta zona Tenemos que coger El transporte Y ir hasta esta zona Y ir hasta esta También Lo vamos a hacer Por aquí Para llegar hasta allí Entonces Necesitamos el transporte Si o si Yo creo que desde aquí Tengo menos Por cierto Llevamos el mapa Al 75,20 Vale Nos faltan áreas todavía Por explorar Seguro A ver Estamos aquí Pues todo recto No tiene más No se para que me dedico A coger esta moneda Si es que prácticamente No me dan dinero Aquí no hay nada No hay secreto Ni nada A ver Aquí hay un castillo A ver Vale Vuelve Vale Está para entrar Aquí Recuerdo haber visto Que me marcaba Un cofre ahí abajo Vale Bueno Estamos en la entrada En una zona A ver Eso es Pegado a la pared Por si hay algún secreto Vale Vale Me tengo que dejar caer Así que Vale Esa puerta Espera Esa puerta Me lleva Vale Aquí hay una zona Guardada Voy a seguir Plana Ah mira El sitio Donde puedo utilizar Los pinchos Y aquí necesito Usar El Vitralus El sitio La armadura De pinchos Que llevo Equipado Sí La llevo Vale No me hacéis Nada ahora Vale Vale No me hacéis No me hacéis Y no me hacéis No me hacéis No me hacéis Ah bueno, esto habrá que usarlo, ¿no? No hay nada, ¿no? Vale. A ver, otro cuadro, tío. Sombrero córbido, a ver. Cabeza, sombrero córbido. No hay brazabache. A ver si es que lo que hay que hacer en estas zonas en las que hay un cuadro es ponerse el sombrero que aparece en el cuadro. A ver, ¿dónde está el sombrero córbido? No, esto no es. Sigo sin saber el tema de los cuadros. Esto es un misterio bastante peculiar, ¿eh? A ver, vamos a esperar un poco. Suponiendo que seas el sombrero. ¿Qué otro sombrero tengo parecido? Tengo este de viajero. Hostia, por cierto, me sube un montón, ¿eh? A ver. No. Bueno, pues se me ha quedado con el sombrero. No sé. Realmente lo de los cuadros todavía no lo he pillado. Para saber. Este juego tendrá mil secretos, ¿eh? Mira, una zona nueva que no había explorado. Ya sabía yo. Laboratorio de hechicería oriental. Zonita nueva, sí señor. A ver. A ver. Oye. Necesita 200 y pico y ni se ponea el dicho. Cuidado aquí, ¿eh? Aumenta de fuerza. Eso me gusta, que me aumente la fuerza. Vamos a cambiar la fechera por el vestido Valkyria. Eso es, que nada más me da más suerte. Hola, qué chula. Mira. Y en fragmentos... Me quedo con el ojo detectible. No me puede revelar un montón de secretos. Ahí no hay nada. A ver, vamos a ir. Mira. Vale, hay nada por ahí. Eso la para, que se dedique a... ¡Mira! El Mendas este otra vez. ¿Cómo demonios paso ahí? Tendrá que haber alguna forma. ¿Cómo demonios paso ahí? Tendrá que haber alguna forma. A ver. Otra vez sigo del torito. Ah, no, me ha petificado el colinado. Mira, un cofre Oye, los enemigos quitan una barbaridad en esta zona, ¿eh? ¿Qué vas a estar de cachondeo? Voy a hacer puñetaz ¿Cómo demonios? ¿Bajo ahí, tío? No se puede, tío Qué extraño, macho Bueno, sigamos explorando No, es que no puedo, no puedo, no me deja Y al otro, que estaba por aquí, a ver Hay una zona azul, ¿lo veis? Que parece, pero no se puede golpear Yo no sé, curioso, tío Eso es Eso es Eso no lo tenía A ver ¿Aquí qué hay? ¿Un portal? ¿Es eso? ¿Una puerta? ¿O qué es eso? Anda, leche Uy, qué locura A ver La virgen A ver A ver El torito este viene a cojarlo, si lo sabeis A ver El torito petrejo, vale No me interesa para nada A ver A ver A ver A ver El torito petrejo Es la relé hostia Joder Me baja la suerte y uno de la defensa Pero la virgen, eh 138 de ataque, niño Y me da resistencia contra todo Pues esto, que me baja un pelín la suerte No lo puedo permitir No lo puedo permitir A ver Aquí, vuelvo aquí Vale He dejado atrás una cosa por explorar No me quiero dejar cositas por explorar No hay nada No hay nada No hay nada Mira, otra zona nueva Ah no, me comunica con la otra Amigo Lucas Amigo Lucas Anda Ja 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 Niño maldito Un diario Hurto Harte los bandidos que te permite llegar dentro del enemigo Y robarle Hoja bandida, no la tengo Vale, pues A ver A ver Donde nos lleva esto No hay ni nada Mira, cofrecito Poción Normal Pues a estas alturas A ver esto Revista pelo 2 Ja ja Pues hemos doblado cada un nuevo peinado Genial ¿Dónde ha salido? Vale 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 Y esto no se hable de alguna manera A ver Anda, mira Estoy aquí Ja ja Vale, 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 vale ¿Cómo llegaré a esta zona de aquí? Ah, pues subiendo por aquí Claro Claro Me he dejado tres cofres ahí Tengo que volver Bueno ¿Sabéis lo que voy a hacer? Porque si no se me va a ir de hora una barbaridad el capítulo Y no veo que haya un guardado cerca Creo Vamos a utilizar Desde el inventario Un... Una traspiedra Y así puedo guardar aquí Y ya de paso Pues voy a farmear comida Pociones Y voy a ver que puedo hacer Vale Pues... Hasta aquí el capítulo de hoy Que por cierto ha sido súper productivo Bastante largo Y hemos descubierto un montón de cosas, eh Y el espadón que llevamos Canerita fina, eh Bueno, nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis videos Mandaros un saludo Y bueno, ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho